Yo no lo busqué, él me encontró De lo que le hice se enamoró Yo ni sabía que tú existías Si conmigo amanecía A qué horas te veía Si se envició, no es culpa mía Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación Y si regresa contigo Fue porque yo lo solté Uno más pa' la lista Que también me coroné Y la verdad fue Que no me gustó cuando lo probé Y pa' tu tranquilidad Su número ya eliminé Llámame ladrona porque su atención robé Una loca dolida fue lo que yo me gané Porque tú estás hablando basura Ahora entiendo por qué me busco Porque tú eres una insegura Bonita no estás a mi altura Y aunque me borre de su celular Seré tu tortura Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación Y no fuimos a fuego Y no fuimos a fuego Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación Una dama no pelea por hombre Así que deja de hacerte la martir Y ensuciar mi nombre Con todo lo que has hecho Ya no hay na' que me asombre Mamá no te enseño Que no eres dueña de los hombres Y si regresa contigo Fue porque yo lo solté Uno más pa' la lista Que también me coroné Yo no lo busqué Él me encontró De lo que le hice Se enamoró Yo ni sabía que tú existías Si conmigo amanecía A qué horas te veías Y así se envició No es culpa mía Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación Y no fuimos a fuego Rompimos la habitación Quédate con él Que no soy boxeadora Pa' pelea una relación No es culpa mía 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 Gracias.